Música Música Mucho cariño para dejar a todos los que se encuentran presentes Y para todas las mujeres ¡Oh! ¡Oh! ¡Rico! Música 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 Sin embargo, recuerda que yo estaré aquí en el mismo lugar Y si solo tienes ganas de hablar No me quisiera saber Es que le vas a inventar Por amor, que al mundo yo le hago un gran apel Y por amor, si ya no me llevas, no me llevas Y acostumo de camino loca Había tenido Como a ti me quise yo Ahora me he dado cuenta Soldado, soldado Y ahora me llevas Para disfrutar ¡Vamos! 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 ¡Vamos!